Hola a todos, bueno, hoy les vengo con este tutorial, bueno, no es un tutorial, encontré esta página por internet y les voy a enseñar como funciona. Ponen su nombre y aquí en la imagen les sale. Les mostraré donde pueden ir. Pueden ir, pueden ir aquí en todo, hay videos, etc, etc. Aquí también pueden ir, pueden buscar imágenes, pero eso ya es asunto tuyo y suyo y pueden buscar imágenes. Aquí también hay imágenes, no hay más, no las he mirado, pero hay más, lo único que sí. Y ahora también pueden ir aquí en crear y al final ya sale todo. Hay muchas cosas, se busca. Bueno, yo por ejemplo voy a poner aquí en Wanted. Le dan clic dos veces, aunque ahora no sé lo que ha pasado. Dejen probar otra vez. Ah, ya. Bueno, y aquí ponen, por ejemplo, un nombre. Yo por ejemplo voy a poner Gato de los cojones. Bueno, y ahora esperan a que cargue un poquito y... Bueno, les dejaré el link en la descripción del video. Espero que les haya gustado. Comenten y suscribanse por favor. Bueno, hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.